¿Qué es el aumento de la tasa de interés de Estados Unidos? Esto ha llevado a que todos los bonos de los países emergentes hayan aumentado sus rendimientos. Principalmente en el caso de Argentina, hoy vemos rendimientos muy atractivos en toda la curva. En el caso de Argentina se dieron varios factores. El 28 de diciembre pasado, el Banco Central decidió cambiar su política monetaria y aumentar la tasa de inflación esperada al 15%. Además, a principios de años, el Gobierno Nacional decidió salir a colocar rápidamente 9.000 millones de dólares, lo cual hizo que hubiese mucha oferta de bonos argentinos. Hoy vemos atractivo principalmente dos bonos nacionales para todo tipo de inversores. Dentro del támago medio de la curva vemos muy atractivo el Bonar 2024. El Bonar 2024 es un bono que está rindiendo hoy apenas arriba del 5%, en el cual vemos además, de acuerdo a nuestras proyecciones para fin de año, que va a tener un retorno esperado interesante. Con respecto a la parte más larga, y para aquellos inversores que no pueden acceder a aquellos bonos que tienen láminas mínimas, recomendamos el discount ley argentina. Hoy ese bono está nuevamente rindiendo arriba del 7%, cuando a principio de año estaba cerca del 6%. Ahí vemos retornos esperados entre un 8 y un 10%.